Y es que aprender jugando siempre es muy divertido. Y cambiamos de tema porque hoy se conmemora los 120 años del natalicio de uno de los artistas más importantes de nuestra región, el maestro Pedro Nel Gómez. Ingeniero, urbanista, filósofo, escultor y muralista son algunas de las profesiones de uno de los personajes más importantes en la historia de la región, el maestro Pedro Nel Gómez. Su legado es quizás el patrimonio artístico más grande que tiene la ciudad, pues en la actualidad se tienen compiladas más de 4.000 obras que datan de su habilidad artística, pues se estima que él realizaba al menos una obra semanal. Pedro Nel Gómez nació un día como hoy, pero en 1899. Desde muy joven mostró cierto interés por las artes, pero decidió estudiar ingeniería. Con los años vinculó ambas pasiones, mezclando la arquitectura con intervenciones artísticas. Fue director de la Escuela de Bellas Artes de Medellín en 1930 y participó en la construcción y diseño de la Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez, así como en el diseño y la construcción de la Escuela de Minas de Medellín en 1938. El edificio de la Facultad de Química de la Universidad de Antioquia, hoy sede del Colegio Mayor y el Cementerio Universal de Medellín.